Bueno, hola amigos, buenas noches, gracias por que algunos me llamaron como Alexander y me felicitaron por los 200 suscriptores, les agradezco todo por ustedes y todo gracias a ustedes, hoy les estoy mostrando como comen coliflor, que está buenísimo porque siempre comer alimentos secos y balanceados se cansan, es como nosotros que nos cansamos si tenemos que comer todos los días puchero, bueno, darle coliflor, darle verdura, obviamente previamente cocida, lo que hacen es que anden mejor del intestino, no se hinchen y no tengan enfermedades, entonces siempre es bueno, una vez a la semana, no digo siempre, darle alguna verdura, ven como comen, si no pueden coliflor le dan zapallo, si no pueden zapallo, le dan zanahoria, pero siempre cocida, hervida, al principio como que no le van a dar mucha importancia, después se van a empezar acercando y se van a empezar a probarla, como están haciendo ahora, ven, y a poquito la van a ir comiendo, eso le va a ser muy muy bien, así que un tip más, ya muchos seguro que lo saben, otros no, siempre está bueno informar a los acuaristas, aparte somos todos unidos tenemos que ser, eh, porque la unión hace la fuerza, dice, así que está bueno, estamos en tiempos de desove, estamos en tiempos de que crezcan más rápido, ojo con las enfermedades, que vienen mucho las enfermedades, tengo un par de carpitas que están enfermas, así que ya le hice la cuarentena aparte, están con medicamento, bueno, acá vemos como ellos comen, les gusta, y eso quería mostrarles, no lo quiero hacer tampoco muy largo el video, bueno amigos, cuídense, demos gracias a Jesús, o a lo que ustedes crean, demos vida, todos los que queremos a nuestros animales, todos los que quieren a los animales son gente buena, así que seguro que todos los que me siguen, todos los que venlo en el video, es porque le interesa, le gusta, y porque son buenas personas, así que los quiero, como digo siempre, cuídense, que Jesús los bendiga, denle like si les gustó el video, eh, si quieren suscribirse, si me quieren ayudar a tener más suscriptores, el canal es de todos, yo contesto las preguntas, si ustedes me quieren, eh, explicar algo, bienvenido sea también, todo sirve, todo sirve, porque esto es un grupo, esto es un grupo, ¿está bien? los quiero gente, chao